Bienvenidos al seminario ¿Cómo puedo evaluar a distancia a través de cuestionarios con la plataforma Moodle? Les damos una serie de avisos. Les solicitamos atentamente silenciar sus micrófonos y para una mejor recepción de la señal se sugiere cerrar su cámara. De fondo nos encontramos escuchando algunas melodías. Si alguien no logra escucharlas puede dirigirse a nuestro personal de staff para solicitar el apoyo. Ya para el seminario les solicitamos realizar sus preguntas en el chat. Hacia la mitad y a la final de la sesión nuestro ponente nos apoyará con su resolución. Les pedimos seguir la transmisión del seminario y después revisarlo en el canal de YouTube para que puedan ya dentro de su espacio de Moodle realizar la práctica. Un aviso de nuestros organizadores. En el chat se encuentra la liga para la solicitud de las constancias. Iniciamos en un minuto. Muchísimas gracias. Para aquellos que se están conectando de último momento les pedimos realizar sus preguntas en el chat y hacia la mitad y al final de la sesión nuestro ponente nos ayudará con su resolución. Les pedimos seguir la transmisión del seminario y después revisarlo en el canal de YouTube para que puedan practicarlo ya en su espacio de Moodle. Bienvenidos a todos al seminario ¿Cómo puedo evaluar a distancia a través de cuestionarios con la plataforma Moodle? Muy buenos días. Bienvenidos. Me presento. Soy la contadora Adriana Reola, jefa de la División de Extensión Universitaria de la FESIS-TACALA y presidenta de la Comisión de Capacitación de la REDEC. Les hacemos llegar un afectuoso saludo del doctor Enrique Graue, deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. En nombre del doctor Alberto Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional y de la doctora María Concepción Barror Tirado, coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia y secretaria técnica de la REDEC, les doy la bienvenida y agradezco su asistencia al seminario web del día de hoy. Nuestro seminario, ¿Cómo puedo construir cuestionarios a través de la plataforma Moodle para evaluar a distancia? Este seminario fue estructurado con el apoyo de la maestra Cristina Muschis y el equipo de DGTIC, de quien ya hemos recibido apoyo en varios de nuestros seminarios. Seguiremos organizando seminarios los días miércoles y viernes de cada semana y estarán disponibles en el canal de YouTube de la REDEC. Para el mejor desarrollo del seminario, les solicitamos mantener apagados durante toda la sesión sus micrófonos y trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo nos lo permita, las cuales las pueden escribir en el chat y a la mitad del seminario y al final el ponente nos hará favor de contestar sus dudas. Contamos con el apoyo de colegas integrantes de la Comisión de Capacitación de la REDEC que están registrados como staff, quienes los apoyarán durante toda la sesión para resolver sus dudas. A partir de este seminario se otorgarán constancias, para lo cual deberán llenar un formulario al final de la sesión. La liga estará disponible en el chat. Les hacemos llegar un afectuoso saludo del maestro Víctor Castañeda, quien por motivos de trabajo no nos pudo acompañar el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y cedo la palabra a la maestra Cristina Muschis. Adelante, Cris. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos da mucho gusto poder compartirlo. Bueno, y les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es Víctor Raúl Valdés. Él es un colaborador de DGTIC. Nos ayuda muchísimo justo en crear cursos y participa en un diplomado donde se capacita a los asistentes en conocer herramientas para la comunicación y la educación a distancia. Entonces, sin más preámbulos, Víctor, te cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra Cristina. Muy buenos días a todos. Como comenta la maestra, mi nombre es Víctor Valdés. Y, pues bueno, es para mí un gusto ser parte de este espacio creado para hablar acerca de cómo podemos evaluar a distancia cuestionarios con la plataforma de Moodle. Antes de comenzar, bueno, me gustaría agradecer justamente a la maestra Cristina por la invitación a esta plática, a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a la REDEC por crear estos espacios virtuales que han sido de mucha utilidad en estas semanas. Hablando un poco de mí, bueno, soy licenciado en informática, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración y actualmente me encuentro colaborando con la Coordinación de Capacitación Continua a Distancia, en donde realizo tareas justamente de la gestión de plataformas educativas y que, bueno, estas nos brindan diferentes beneficios en el sector docente. Como lo comentaron también, pues bueno, destacar que esta plática estará disponible en el espacio de YouTube de la REDEC para su futura revisión y que ustedes puedan consultar y practicar con más calma lo que tratemos en la sesión. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con nuestra plática. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Pues bueno, es presentar a Moodle como una herramienta de apoyo en la docencia para la evaluación de alumnos a través de la creación y el uso de cuestionarios. ¿Cómo se compone nuestra plática? Pues bueno, vamos a dar una pequeña introducción o contexto de Moodle, cómo es que está compuesto, las actividades y recursos que podemos utilizar en él y en lo que se va a centrar prácticamente en nuestra sesión, que es la creación de cuestionarios o lo que se conoce como exámenes. Posteriormente, tenemos todo el proceso para crear el cuestionario y configurarlo de manera adecuada de acuerdo a nuestras necesidades para evaluar. Seguido de la configuración de categorías, en donde vamos a poder acomodar justamente nuestras preguntas en compañía con el banco de preguntas y la agregación de estas preguntas al cuestionario que inicialmente creamos. Finalmente, el uso del examen por parte de los alumnos, es decir, cómo lo ven, y la calificación y el reporte de calificaciones que se le puede mostrar o que se le muestra al profesor. Por último, compartir algunos recursos adicionales que consideré podrían ser de utilidad para ustedes en caso de querer profundizar en los temas. Y bueno, ¿qué es Moodle? Es una plataforma educativa de aprendizaje y de código abierto que permite crear espacios para facilitar el trabajo justamente entre los profesores y los alumnos. Cuenta con recursos y actividades como foros, wikis, chats, cuestionarios, que es justamente lo que vamos a tratar, entre otras, y que estas mejoran la experiencia entre ambas partes, tanto el profesor como el alumno. Si pudiéramos visualizar a Moodle como un diagrama o de manera muy general su estructura, tendríamos algo muy similar a lo siguiente. En la parte amarilla del diagrama podríamos obtener lo que comprende Moodle, el LMS como tal, y el inicio de sesión de todos los participantes. En un nivel más bajo tenemos lo que es el sitio, que es administrado por una persona, o con roles que tengan permisos de administrador. Posteriormente tenemos las categorías. Estas categorías son diferentes a las que vamos a tratar en el cuestionario. Se conocen como categorías para organizar los cursos. Y en un nivel más bajo tenemos a lo que comprende toda la matriculación de los usuarios. Cada usuario cuenta con un perfil, cuenta con los cursos a los que está participando, los mensajes y otras herramientas de las que pueda hacer uso dentro de la plataforma. Al mismo nivel están o se encuentran todos los cursos que tenemos en Moodle. Y bueno, en cada curso podemos hacer uso de actividades y recursos. Justamente de todo el diagrama, esta es nada más la parte en la que nos vamos a basar, el nivel en donde nos vamos a encontrar creando cuestionarios como profesores. Entonces, de esta parte de las actividades y los recursos, bueno, las actividades son este conjunto de características de Moodle que el estudiante va a realizar y que al profesor le va a permitir evaluarlo de alguna manera. Y los recursos, pues bueno, son estos objetos que asisten al aprendizaje y que el profesor pone a disponibilidad por parte de la plataforma o a través de la plataforma. Estos recursos, pues bueno, pueden ser archivos, carpetas, URL's dentro del curso. Y las actividades, pues bueno, tenemos 14 actividades entre las cuales tenemos justamente el examen. Y bueno, ya hablando particularmente de los cuestionarios o los exámenes, pues estas son herramientas que permiten al profesor diseñar y construir exámenes de diferentes tipos de preguntas. En Moodle tenemos estas preguntas que se conocen como preguntas o tipos de preguntas raíz, que se refiere a las preguntas por defecto que vienen en Moodle o que están disponibles para crear cuestionarios. Tenemos preguntas de opción múltiple, tenemos preguntas de falso verdadero, tenemos preguntas de relación de columnas, de respuesta corta en donde se escribe algo directamente en un recuadro. Tenemos las numéricas en donde se ingresa un dato numérico, las preguntas de tipo ensayo en donde podemos destinar un área de texto para que los alumnos puedan escribir texto o puedan subir archivos. Arrastrar y soltar dentro del texto, estos que se tienen algún recuadro, y podemos colocar marcadores o cuadros para rellenarlos. Arrastrar y soltar marcadores es otra de las características de esta versión de Moodle, en donde podemos en una imagen identificar por zonas y arrastrar marcadores a esta imagen. Tenemos opciones de calculadas, en donde podemos generar diferentes variables para que en cada pregunta que se le muestra al usuario le genere distintos valores para responder esa pregunta. Y las respuestas incrustadas, que son estas preguntas que se pueden componer de uno o más tipos de preguntas, en específico tres distintas, en una sola pregunta. Y tenemos un adicional, que es un recurso que está en una categoría que se llama Otro, que es una descripción. Esta como tal no es una pregunta, sino más bien puede ser una descripción que se puede colocar dentro del cuestionario para darle alguna instrucción al estudiante. Entonces, las que están señaladas con rojo son las que vamos a conocer, las que vamos a ver en un ejemplo del cuestionario. Y bueno, antes de empezar a crear nuestro primer cuestionario, me gustaría compartirles un ejemplo de cómo es que un alumno puede ver un cuestionario creado y cómo es que lo puede responder. Entonces, les voy a compartir el escritorio. Este es un ejemplo de una plataforma para que el alumno pueda responder un cuestionario. Estamos iniciando la sesión como el Moodle, la alumna Irina Sandoval, y el cuestionario como tal lo podemos visualizar aquí abajo, que se conoce o que se puede ver, leer como mira este cuestionario. Entonces, estamos adentro de un tema y pues bueno, este espacio nos lo brindaron o nos lo prestaron amablemente las personas de DGTIC en donde específicamente del área de docencia en cursos en línea para poder ejemplificar cómo trabajar los cuestionarios. Si yo ingreso al cuestionario siendo la alumna, puedo visualizar inicialmente una serie de instrucciones. Me dice, bienvenido al cuestionario. El objetivo es evaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad e identificar las diferentes partes que componen el examen mientras lo haces. Cuentas con dos intentos y una hora para que inicie este intento. Mucho éxito. Entonces, posteriormente, se ve los intentos permitidos, el límite de tiempo, que es de una hora, y el método de calificación por el que me va a ser evaluado, que es la calificación más alta de los dos intentos. Entonces, inicio el examen, me muestra un mensaje de que el examen es cronometrado. Le digo que ya leí y que inicio el intento. Así es como podría ver el alumno el cuestionario. Tenemos diferentes tipos de preguntas. Del lado izquierdo, yo puedo ver el número de la pregunta dentro del cuestionario. ¿Qué pregunta es? Si ya la respondí o no. El puntaje que va a tener, en este caso, va a ser de uno. Y puede la alumna señalar con una bandera la pregunta. Este marcador es meramente dentro del cuestionario. y lo que le permite es identificar si una pregunta o no está respondida y si quiere regresar a lo mejor a ella una vez que conteste las demás. Es solamente un marcador para indicarle a la alumna que está señalando esa respuesta como marcada. La primera pregunta es de tipo numérica. Voy a ingresar un valor. La segunda es de tipo calculado. Estos valores numéricos son los que se hacen aleatorios en una respuesta calculada. Entonces, voy a seleccionar respuestas aleatorias. La tercera es de selección de columnas. Yo puedo seleccionar diferentes valores de una lista para relacionarlos con un valor del lado izquierdo. La segunda, la cuarta pregunta es para ingresar texto. Por ejemplo, una opción escrita directamente por parte del alumno. Esta quinta pregunta es la de justamente los marcadores en donde tenemos una imagen y podemos colocar las opciones dentro del área de la imagen en donde consideremos que van los marcadores. Y por último, en esta plataforma de Moodle tenemos la navegación dentro del examen en la parte inferior. Aquí se muestran, bueno, el total de preguntas son nueve, se marcan cinco con este contorno negro porque son las cinco preguntas que están en la primera página y yo puedo seleccionar, por ejemplo, en página siguiente para ir al resto de las preguntas o alguna de las preguntas para dirigirme directamente hacia ahí, en este cuestionario. También si se dan cuenta hasta abajo se encuentra el tiempo restante, es decir, de la hora que se le indicó al alumno cuánto le queda para resolver su cuestionario. Esta es una pregunta de opción múltiple, la pregunta siete es una respuesta incrustada, es esta, justamente esta pregunta que les indicaba que nosotros podemos tener diferentes tipos de preguntas dentro de otra, por ejemplo, aquí tenemos una escrita, aquí tenemos una de selección y por último tenemos una de opción múltiple, las tres están dentro de una sola pregunta. En la pregunta ocho es una pregunta de verdadero o falso y la pregunta nueve es la de arrastrar y soltar en el texto. Entonces, voy a elegir diferentes opciones y listo. Entonces, una vez que ha completado el intento, el alumno da un clic aquí en terminar intento en la parte de la navegación, es lo mismo, se termina el intento y se muestra este resumen del intento, se le dice o se le indica que el estatus de sus preguntas han sido guardadas una vez que ya la respondió. Si se dan cuenta, aquí está el marcador o la banderita que el alumno eligió al inicio, puede que no haya contestado esa pregunta, pero como colocó el marcador dice o se acuerda visualmente que hay una pregunta pendiente, de cualquier forma, en el estatus si no respondió, se le indica que esa pregunta o que tiene una pregunta pendiente y en este botón de regresar al intento puede regresar a las preguntas. Hasta este momento ya terminó de responder sus preguntas pero no ha enviado su cuestionario, esta es una página de resumen, es muy importante que el alumno para enviar su intento dé un clic aquí en enviar todo y terminar. Entonces una vez que ya confirma esto le dice que su intento terminará y listo. Después de contestar y enviar sus preguntas se le muestra este resumen en donde se le indica qué pregunta fue correcta y si no fue correcta cuál era la respuesta correcta mediante esta retroalimentación. Entonces aquí ya puede él consultar qué preguntas tuvo mal, cuál era la respuesta correcta y el puntaje obtenido. Por ejemplo aquí en este bloque de la pregunta si fue correcta bueno pues obtiene el punto y si fue parcialmente correcta o incorrecta por ejemplo aquí en la 9 cuánto obtiene de esa calificación. Entonces aquí la navegación dentro del examen ya cambia porque se le muestran estos tres colores el rojo el naranja y el verde el verde es para indicarle sus respuestas correctas el rojo para las incorrectas y las naranjas las parcialmente correctas es decir que pudo tener la mitad de las respuestas correctas y la otra mitad a lo mejor no dentro de una pregunta que tiene más de una respuesta por último puede dar clic en finalizar revisión y listo se le muestra aquí abajo en el resumen de sus intentos previos la calificación que obtuvo sobre 100 como está configurado este cuestionario que es una calificación de 83.64 y como tiene dos intentos puede reintentar el examen entonces hasta aquí el alumno es como puede ver sus cuestionarios y cómo puede resolverlos ahora una vez que ya vimos cómo se se ve un examen cómo se ven los tipos de preguntas y el procedimiento que realiza un alumno para revisar o contestar un examen vámonos a la parte del profesor qué es lo que puede hacer el profesor para crear el cuestionario bueno este es el mismo espacio de la plataforma pero estamos viendo la plataforma con un perfil de administrador bueno que tiene algunos perfiles o permisos de administración y bueno para crear un cuestionario que es lo que necesito hacer ingreso al tema en donde quiero colocar mi recurso del cuestionario y lo primero que tengo que hacer es activar la edición del curso en este caso la edición del curso está aquí arriba y así ya se me va a mostrar esta opción de añadir una actividad o recurso es importante comentar que bueno nosotros como profesores podemos impartir el curso podemos ver las calificaciones del alumno pero para hacer este tipo de actividades necesitamos tener permisos sobre el curso permisos de edición entonces necesitan solicitarle al administrador o a quien administre el seguimiento de los cursos que los matriculen con un permiso con un rol de profesor con permisos de edición o alguno equivalente entonces bueno doy clic aquí en añadir una actividad de recurso se me muestran todas las actividades disponibles y aquí está el recurso perdón la actividad de tipo examen voy a elegir esa y voy a decirle que agregar lo lo que estamos haciendo aquí es justamente crear la estructura del cuestionario tenemos diferentes pestañas o opciones tenemos la categoría principal que es la general y tenemos otras categorías que nos permiten editar nuestro cuestionario para saber cómo se va a comportar y cómo se le va a mostrar al usuario entonces mediante esta opción de expandir todo del lado izquierdo en la parte superior podemos expandir todas las pestañas para irlas configurando una una en la pestaña general podemos colocar el nombre del cuestionario voy a colocar el tema uno y la descripción es esta información que vimos al inicio yo tengo una descripción aquí preparada que es normalmente en este recuadro se le colocan indicaciones al usuario entonces yo puedo a través de este editor seleccionar a lo mejor una imagen dar un formato al texto y una vez que ya tengo configurada mi descripción pues bueno yo yo le puedo dar más información de qué es lo que tiene que hacer el usuario de brindarle algunas instrucciones y puedo destacar mediante estas herramientas este cuadro de herramientas a lo mejor información importante de la descripción yo de antemano sé que le voy a dar dos intentos y una hora va a responder este cuestionario entonces este editor es muy similar al que encontramos en algún editor de texto como Word o alguno de Docs y podemos configurar o elegir algunas herramientas la opción de mostrar descripción en la página del curso lo que hace es mostrar justamente estas instrucciones por debajo en donde está el cuestionario en este caso no lo hacemos para evitar que haya mucha información a primera vista en la descripción del curso pasando a la siguiente categoría es este es muy importante es el tiempo relacionado al tiempo de cuánto va a durar nuestro examen tenemos dos opciones iniciales que es abrir el examen es decir a partir de cuando el examen va a estar disponible para los usuarios para que ingresen y lo puedan contestar podemos colocar una fecha y una hora asimismo la del cierre del examen es decir cuando el alumno ya no va a poder volver a ingresar a tratar de responderlo y aunque tenga más de un intento y el límite de tiempo que podemos establecer un límite de minutos horas días o semanas en las que va a poder responder el usuario en este caso va a tener una hora para hacerlo cuando se agota el tiempo esta es una opción muy importante porque seguramente a los que a lo mejor ya han tenido la oportunidad de crear exámenes o responder exámenes mediante Moodle pues bueno les ha sucedido a veces que se pierde la conexión o que por alguna razón a lo mejor fueron a hacer alguna actividad y regresaron y seguían tratando de responder el examen y ya no pudieron o algo pasó esta es la acción que va a hacer que el examen si se presenta alguno de esos tipos de errores y termina el límite de tiempo o se cierra el examen cómo van a ser evaluadas sus enviadas más bien sus preguntas que han contestado de manera por defecto se les recomienda que dejen esta opción la de los intentos abiertos son enviados automáticamente por si se cierra el examen y pasa algo las respuestas que hayan tenido ustedes hasta ese momento sean enviadas tenemos otra que hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos que es decir si bueno se cerró el examen ya no pudiste enviarlas por cuenta propia pero te voy a dar un lapso adicional para que las envíes envíes tus preguntas como alumno ya no vas a poder responder más pero las puedes enviar terminar tu intento normal y la última que es la de los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados en versiones de 3.0 hacia arriba de Moodle lo que sucede es que no se registra como que el alumno lo envió sino más bien se registra un intento terminado porque se acabó el tiempo si estaban contestando una pregunta y se quedaron a la mitad esa pregunta ya no será contada como el resto de las preguntas que no respondieron correctamente o que ya no respondieron entonces es muy importante vamos a dejar la de los intentos abiertos son enviados automáticamente posteriormente tenemos una categoría de calificación si en su curso ya tienen algunas categorías creadas para evaluar pueden elegir aquí esa categoría en este curso por defecto está el cuestionario que se evalúa con un 20% sobre la calificación final y lo podemos dejar así está la calificación aprobatoria si se le quiere indicar por ejemplo podemos poner que sea de 6 y los intentos permitidos aquí es a donde yo le voy a indicar que tiene o que va a tener dos intentos el método de calificación es justamente de esos intentos cuál es el que se va a tomar en cuenta en este caso voy a dejar el de la calificación más alta pero puede elegirse uno de promedio de calificaciones el primer intento o el último intento que haga pasando a la parte de diseño de cómo se presentará el examen pues bueno esto se refiere a cuántas preguntas se van a mostrar en una página si se acuerdan teníamos 5 en la primera página y 4 en la segunda esta es la manera en la que vamos a mostrar las preguntas voy a elegir otra vez 5 y esta categoría es la primera que nos muestra más opciones para configurar el método de navegación es justamente se acuerdan que en la parte inferior se mostraban las preguntas y que el alumno podía elegir entre una y otra para desplazarse libremente tenemos esa opción libremente o secuencial es decir que vaya una tras otra sin poder desplazarse libremente en la navegación posteriormente tenemos el comportamiento de las preguntas nos da la opción de que en cada intento se ordenen al azar las preguntas voy a dejar esa por defecto y nos comenta que hay un comportamiento de las preguntas esto es otra parte crucial de la configuración del examen porque es la manera en que vamos a indicar cómo se le va a presentar el examen al usuario y cómo lo vamos a evaluar por defecto y la que voy a elegir ahorita es la retroalimentación diferida que hace referencia a que necesitamos que el alumno conteste todas sus preguntas termine el intento y lo envíe y después se le da una calificación pero para cuestionarios por ejemplo que son formativos en donde el alumno tiene la oportunidad de realizar diferentes prácticas que no va a haber una calificación y que bueno la idea es que se le retroalimente si está mal o no y que aprenda de esa manera pues bueno podemos activar con varios intentos podemos hacer un modo adaptativo este modo adaptativo se refiere a que dentro de la misma pregunta si está erróneo lo que contesta el alumno se le pueda seleccionar otra otra pregunta y tenga la oportunidad de contestar dentro del mismo examen una nueva pregunta como un segundo intento tenemos la retroalimentación diferida con BBC que esto de puntuación basada en certeza se refiere a que ok tú eliges una opción dentro de la pregunta para contestar y aparte vas a tener que seleccionar o indicar qué tan seguro estás de que esa respuesta es la correcta entonces las categorías estoy muy seguro estoy medianamente seguro y no estoy seguro y calculo bueno dependiendo si su respuesta fue correcta y este nivel de ser terza por parte del alumno se va a hacer el cálculo de de estas opciones entonces por ahí y la última que es inmediata es que dentro de la misma pregunta si el usuario quiere saber o conocer inmediatamente si su respuesta es correcta antes de enviar el cuestionario lo puede hacer con esta opción como tal voy a elegir la diferida que va a ser que envíe todo y hasta el final se le dé opción de calificación y bueno muy ligado a esto de comportamiento de la pregunta están las opciones para revisión por parte del alumno tenemos siete opciones que prácticamente se basan se acuerdan que cuando se terminó el examen se le mostró un resumen con todas las preguntas si fue correcta o no pues bueno esa se refiere al intento si fuese correcta en cada pregunta en la retroalimentación se le muestra el mensaje si fue correcta o no los puntos que obtuvo la retroalimentación específica tenemos tres tipos de retroalimentación la específica se refiere a que en cada opción que elija dentro de una pregunta si es correcta o no se le puede indicar o se le puede comentar algo acerca de la opción que eligió la general es la general por toda la pregunta esta se puede utilizar para indicar información adicional de la opción que eligió independientemente que sea correcta o no la respuesta correcta es decir si eligió una errónea aunque haya elegido la errónea indicarle cuál fue la respuesta correcta es diferente a si fuese correcta porque ahí nada más le muestra un mensaje de si fue correcta o no fue correcta y en respuesta correcta le indica cuál si es la correcta y la retroalimentación global que es una retroalimentación de todo el cuestionario entonces tenemos estas siete opciones y tenemos cuatro eventos o momentos distintos durante el intento mientras lo está contestando esto es para los cuestionarios que son formativos porque puede ir interactuando al momento con las preguntas inmediatamente después del intento es decir cuando ya lo envía y lo termina se le muestra este después mientras el examen sigue abierto es decir que si configuramos opciones de que se cierre el examen y que tenga un límite de tiempo pues bueno esta opción va a estar activada y después de que el examen sea cerrado como no configuré aquí en el tiempo un límite de cierre entonces esta opción está bloqueada si no hay una configuración ahí en el cierre del examen no estará habilitada ahora cuál es la configuración que se les recomienda pues bueno puede ser que el intento se les muestre todas las preguntas más bien las respuestas si fuese correcto o no los puntos y evitamos las retroalimentaciones globales por ejemplo eso lo voy a dejar para en específico para este examen y solamente algunas alguna información de manera posterior tenemos la apariencia esto solamente hace referencia a que si acá arriba en la tenemos una imagen en el perfil del alumno lo podemos tomar e incrustar como parte de las calificaciones en el reporte es meramente visual y la manera en que se van a mostrar los decimales en la calificación tenemos las restricciones extras sobre los intentos esto es otro punto importante hay particularmente dos uno que se requiere la contraseña para ingresar al al cuestionario si el profesor lo quiere indicar así lo puede hacer desde este punto y la demora entre los intentos entre el primero y el segundo y del segundo con los demás que se le puedan otorgar esto es que el alumno pues bueno haga su intento lo termine y dice bueno no no pasé el examen quiero hacer mi segundo intento bueno que lo vas a poder hacer pero después a lo mejor de media hora para que revises tus notas te relaxe un poco y luego puedas ingresar con calma a realizar tu segundo o tercer intento en adelante tenemos la retroalimentación global este es uno de los tipos que bueno ya no seleccioné pero tengo dos rangos uno de 100 y uno de 0 y quedamos que el el 6 era el la calificación aprobatoria de 6 para arriba entonces yo le puedo colocar aquí un mensaje de muy bien pasaste el examen o puedo colocar si si fue de 6 para abajo que pues bueno es necesario revisar las notas claramente pues algo más detallado se le puede colocar y se pueden agregar tres campos más para manejar porcentajes distintos por ejemplo de 100 a 80 de 80 a 60 y de 60 para abajo ¿no? por ejemplo entonces esto es para la retroalimentación global del del examen si se le muestra y tenemos tres configuraciones últimas la configuración común del del módulo es decir que se le muestre esta opción del examen en la página del curso que se le oculte a los estudiantes o hacer disponible pero no mostrar en página del curso esto se refiere a que el usuario o más bien la alumna pueda ver el recurso aquí es nada más que lo pueda ver o no lo pueda ver ¿por qué? porque podemos nosotros como ahorita estar creando el cuestionario y todavía no hay preguntas ¿no? entonces a lo mejor un alumno que ande curiosiando ahí por el tema podría ver el recurso entonces lo podemos ocultar o no y las restricciones de acceso estas son muy importantes nos ayudan bastante porque podemos colocar alguna restricción para que justamente el usuario vea o no vea el el recurso por ejemplo tenemos de fecha de calificación si si obtuvo alguna calificación o no va a poder ver el siguiente cuestionario a lo mejor o no por ejemplo tenemos de grupo en este curso particular se tienen tres alumnos matriculados y están en turnos distintos entonces está el turno matutino y el vespertino a lo mejor este examen lo puede elegir para el matutino y que lo vean que vean a partir de cuando ya pueden ingresar y al vespertino no se le mostraría este examen puedo hacer este tipo de restricciones estas suelen ayudar bastante y por último tenemos la finalización de la actividad este es solamente un seguimiento que se le da por parte de de cada actividad que pueda hacer el usuario dentro de la plataforma está disponible de versiones 3.0 para arriba y bueno actualmente está marcado como los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad completada esto se refiere a que por ejemplo desde acá si ven esta barra de seguimiento se le muestra cuánto avanzado de sus actividades en el tema y lo hace desde aquí su progreso como lo puede indicar manualmente cuando active esa casilla de verificación es un control de seguimiento para el alumno podemos dejarlo así o podemos indicar que el profesor muestre la actividad como completada cuando se cumplen algunas condiciones ¿qué condiciones? pues a lo mejor que el alumno ya vea e ingrese a la actividad que reciba alguna calificación o que se cumpla alguna fecha entonces de momento lo voy a dejar por defecto que el alumno pueda marcar si ya considera que activó o que completó esta actividad y voy a guardar los cambios entonces hasta aquí tenemos el 50% de nuestro cuestionario ya creamos la estructura vamos a llamarlo como el cascarón y pues bueno antes de continuar con el uso de categorías del banco de preguntas y de cómo agregar estas preguntas me gustaría hacer el primer espacio de preguntas para ver si alguien tiene alguna duda de estas configuraciones o de lo que hemos platicado hasta el momento hola hola víctor hola si tenemos algunas dudas ok el profesor germán valero le agradecemos mucho su participación en el grupo de chat somos una red y esto nos encanta es decir entre todos nosotros nos ayudamos y el profesor germán nos ha estado ayudando a contestar algunas o casi todas las dudas pero quiero expresarlas para todos por aquellos que no han podido ver el chat Connie Reyes preguntaba ¿se debe tener algún permiso especial para tener acceso como usuario docente? si esto depende del administrador de la plataforma y bueno normalmente en Moodle hay un permiso un rol que se le puede asignar a un profesor que es el profesor con permisos de edición este rol es el que justamente le permite entre otras cosas crear actividades como lo que estamos haciendo crear una un cuestionario y configurarlo entonces si necesitaría un rol dentro de Moodle para que pueda tener permisos de creación de contenido de actividades muy bien muchas gracias ¿cada intento es un examen diferente? si por ejemplo en este que estoy configurando dos intentos en el primer intento se le muestran sus nueve preguntas y puede tener cinco correctas y cuatro no en el siguiente intento puede tener ocho respuestas correctas y una no y por el método de calificación que he elegido que es el que se toma en cuenta la más alta se tomaría en cuenta la segunda que fue en la que obtuvo un mejor y mayor puntaje ¿hay una versión gratuita de Moodle? si de hecho pueden bueno más bien la versión de Moodle como comentaba al inicio es una plataforma de código abierto entonces ustedes pueden acceder a la página de Moodle para obtener la última versión e instalarla en caso de que bueno quieran hacer pruebas de administrador como profesores pues normalmente ya tenemos un espacio en una institución en donde pues nos asignan un pedacito o nos dan permiso de crear cursos o de impartir cursos pero si pueden hacer una prueba de hecho al final de la plática les compartiré un link en donde ustedes pueden loguearse en una plataforma de Moodle que es Moodle Cloud y ahí pueden crear un espacio de prueba les dan una prueba gratuita de 47 días en donde ustedes pueden tener un permiso de administrador y pueden estar jugando en un rol de administrador con la creación de cursos ver las categorías crear estos cursos con actividades y pruebas y ya después si ustedes quieren hacerlo individualmente lo podrían hacer pero es un muy buen espacio para una plataforma para crear una Maribel Olivares nos comenta que si podrías hablar Víctor sobre el tema de la seguridad dice que antier los alumnos tomaron captura de pantalla del examen y otros toman fotos dice que a lo mejor no es tanto el tema de Moodle tal cual pero tú con la experiencia que tienes en educación a distancia ¿qué le podrías compartir a Maribel y a todos? Ok bueno con respecto a la seguridad esta parte inicialmente es cosa del administrador de la plataforma lo que se recomienda es que de manera mínima se tenga un certificado de tipo SSL para crear una conexión segura de la plataforma tanto en el servidor como en cada participante hay otra opción que es una que se llama Safe Exam Browser que lo que se hace es que cuando el alumno intenta o realiza un nuevo intento se muestra su cuestionario en una ventana del navegador que se conoce como segura lo que hace es que trata de bloquear que el alumno pueda copiar y pegar información de un navegador es decir que abra una pestaña en el navegador o que abra otro navegador para buscar una respuesta esto es como intentando que el alumno no copie o tratando de reducir eso es una versión de prueba no es totalmente una garantía que pueda funcionar viene como habilitada en la opción para configurarla en la edición del examen y también depende mucho de que como está basada en javascript lo que hace es que que si el equipo de cómputo del alumno no está actualizado en estas herramientas pues bueno puede ser más propenso a que haya errores de esa parte y pues puede causar un poco de frustración o no en el alumno lo que podemos hacer desde la edición del examen lo que estábamos haciendo ahorita de hecho ahorita lo vuelvo a poner antes de terminar el ciclo de preguntas es que pues bueno podemos justamente en estas opciones visibles las siete opciones no mostrarle el intento solamente al final cuando envíe el cuestionario y ya termine su intento mostrarle cuánto tuvo de puntuación por ejemplo entonces ya no se le muestran todas las preguntas con sus respuestas de manera que pues bueno ya no podría tomar una foto y decir bueno termino el intento y le muestro a mis compañeros no las respuestas que me marcaron como correctas entonces solamente se le muestra su calificación y ya no se le indica cuáles fueron las correctas o no hay maneras de configurarlo y eso sí se puede hacer desde las opciones del cuestionario nos dice Ireri Galván de Juriquilla que si podías explicar un poco de la opción de seguridad de Java ok bueno ahorita me cambio a la parte del cuestionario y les indico en donde se puede configurar o se puede seleccionar esta opción Jonathan nos pregunta cuando se realiza el examen y se mira el código fuente de la página ¿es cierto que se miran todas las respuestas? no en esta parte sí Moodle trata de bloquear la parte de la configuración de las respuestas para que solamente se muestren tal cual la pregunta y las opciones que puede seleccionar Ana Laura Martínez nos comenta ¿se puede utilizar el recurso de manera aislada es decir sin la plataforma principal de alguna institución? ok bueno entiendo esta pregunta como si pudieran utilizar una versión de Moodle individual que no esté en algún sitio entonces si se puede ustedes pueden realizar la instalación de un Moodle de manera local en su equipo de cómputo para realizar pruebas o test de esto en una versión cómoda es la opción esta que les comento de Moodle Cloud en donde ustedes pueden practicar durante un periodo de días Maraira Medina pregunta la apariencia de esta plataforma de Moodle es azul y muy bonita yo solo he visto Moodle en amarillo ¿dónde se cambia eso? ok bueno son opciones de configuración que son parte del administrador se puede elegir un tema o temas y bueno la apariencia en cuestión de colores y de todo lo demás de cómo se ven dispuestos los elementos en la plataforma pues bueno son parte del administrador si se puede hacer esta configuración y es cambiando el tema de la plataforma Betzel Inari nos pregunta en la parte de restringir acceso ¿se puede indicar accesos a solo ciertos alumnos? sí ah bueno esta esa es una muy buena pregunta todavía no llegamos a la otra parte de la configuración pero bueno la restricción de acceso se refiere a solamente si el alumno ve o no ve el recurso de acuerdo a la condición por ejemplo yo elegí a la del grupo si es de matutino o vespertino pero hay otra opción adicional en donde por ejemplo ya nadie puede contestar el cuestionario pero yo puedo seleccionar si uno o dos alumnos podrían todavía contestar el cuestionario o inclusive aquellos alumnos que pertenezcan a un grupo esto es algo común cuando por ejemplo se especifica que el examen sea de de 7 a 8 de la mañana y alguien no pudo entrar y bueno dicen ya se cerró el examen ya nadie puede contestar pero bueno fue una causa de fuerza mayor ok te voy a dar oportunidad de que solamente tú puedas ingresar al examen y contestarlo entonces ahí hay otro tipo de restricción ya lo veremos a continuación muchas gracias Víctor Fernando Valdés pregunta recomendaciones para cuando se tienen pocos recursos de banda pues bueno aquí si es si es necesario o bueno sugerentemente es que tengan una buena conexión más pensando en que la las los alumnos puedan ser una cantidad amplia de alumnos los que ingresan a la plataforma entonces aquí si se sugiere que que tengan una buena conexión previa a participar como alumno o como docente en la parte de Moodle lo ideal es que que lo tuvieran desde el inicio la última pregunta para que podamos continuar y acumulamos las preguntas para el segundo bloque Carmen Maldonado nos pregunta por ser versión gratuita tiene todas las herramientas que nos estás mostrando en este momento si no hay ningún problema como les comentaba Moodle pues tiene una licencia de tipo abierto entonces nos brinda la oportunidad de modificarlo de estudiarlo y y pues sí todas las herramientas que se están mostrando ahorita con respecto al cuestionario están disponibles en las versiones más recientes de Moodle muchas gracias Víctor entonces acumulamos las otras preguntas y las que se acumulen al final perfecto me parece muy bien gracias a todos por sus preguntas vamos a continuar con el segundo bloque bueno regresando a una parte de las dudas que tenían con respecto a dónde estaban esas configuraciones bueno les me voy a regresar a los ajustes y la parte donde les comentaba que está esta opción de lo de Java de habilitar el navegador es en esta parte en restricciones extra sobre los intentos en seguridad del navegador aquí en esta parte se puede elegir la ventana emergente a pantalla completa con algo de seguridad en JavaScript está disponible pero les comentaba va a depender mucho de que lo evalúen si realmente lo pueden hacer mucho de la educación a distancia como ustedes bien lo saben depende de que nosotros confiemos en el alumno porque pues no sabemos qué es lo que hay detrás del equipo de cómputo del otro lado de donde nosotros estamos entonces esto podría ser benéfico o no dependiendo de las características y los equipos de sus alumnos entonces aquí se puede hacer y la otra era la opción para revisión del alumno aquí yo elegí el intento ahorita lo voy a deseleccionar para no mostrar las respuestas y preguntas al final de que un alumno contesta solamente le voy a mostrar el puntaje cuánto obtuvo es una manera de bloquear si por ejemplo tomaran fotos o capturas de pantalla ya no se les muestran las respuestas correctas al final de su intento entonces es una manera de bloquearlo lo pueden hacer bien una vez que ya tenemos la estructura del cuestionario lo que podemos hacer es ahora ir a las categorías ¿cómo lo podemos hacer? bueno ingresamos a la estructura del cuestionario y acá arriba en la configuración del mismo tenemos un menú desplegable si se dan cuenta nos muestra un mensaje de aún no se han agregado preguntas tenemos la estructura pero no las preguntas entonces hasta abajo hay una opción una categoría que se llama banco de preguntas y tenemos cuatro opciones preguntas categorías importar y exportar si damos clic a categorías nos va a mostrar este espacio de categorías pero antes de continuar aquí me gustaría mostrarles rápidamente esta estructura ¿qué son las categorías entonces? bueno las categorías en Moodle las podemos almacenar y recuperar de justamente estas categorías en Moodle tenemos cuatro niveles de categorías que son las categorías del sistema es decir las que aplican a toda la plataforma de Moodle la categoría de cursos que es a donde podemos nosotros tener un contenedor de diferentes cursos por ejemplo si hablamos de una categoría de cursos de hojas de cálculo dentro podemos tener gráficos y tablas dinámicas con Excel finanzas con Excel hoja de cálculo Excel todos los cursos de Excel relacionados a esa categoría de cursos en Excel o en hojas de cálculo y tenemos un tercer nivel justamente la categoría del curso la categoría de hoja de cálculo la categoría de tablas y gráficos dinámicos etcétera por cada curso y en un nivel más bajo tenemos las categorías adicionales es decir las que puede crear el profesor que tenga permisos sobre categorías y las categorías de la actividad en este caso las categorías del propio examen entonces al profesor con permisos de edición se le muestran las categorías 3 y 4 los niveles 3 y 4 alguien que tenga permisos a nivel de administración algunos permisos se le muestran todos en esta donde yo estoy creando las o donde ingresé si se dan cuenta tenemos esta categoría para las del sistema categoría de desarrollo categoría para cuestionarios con módulo y la categoría de este examen de cuestionario del tema 1 en esta otra pantalla si se dan cuenta en la parte superior yo estoy ingresando con un perfil de profesor con permisos de edición es decir este no tiene permisos de administrador globales entonces si ingreso a las categorías desde aquí observen que solamente me muestra los dos niveles el 3 y el 4 que les comentaba categoría del curso como tal que se llama cuestionarios con módulo y una categoría para editar el cuestionario entonces regresando me voy a cambiar a esta que tiene todas para qué nos sirven las categorías entonces pues bueno solamente para no tener todas las preguntas en 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 módulo así diferente nos permite acomodar bien nuestras categorías la recomendación es que ustedes creen su 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 categoría por ejemplo ya añadiendo la categoría como tal les pide una categoría padre es decir en dónde va a estar esa categoría como recomendación si van a compartir las preguntas con otros profesores o con otros cursos dentro de de esta categoría de cursos se les recomienda que la creen a nivel del curso no al nivel del examen porque nada más estarían disponibles dentro de ese examen sino al nivel del curso entonces voy a seleccionar superior para cuestionarios con módulo que es el nombre del curso y le voy a colocar un nombre por ejemplo cuestionarios cuestionario perdón del tema 1 y aquí podemos colocar información de la categoría es decir esta categoría almacena cierto tipo de preguntas no lo voy a hacer lo voy a dejar así y si ven ya tengo aquí la categoría de cuestionarios del tema 1 que es que pertenece a la categoría como tal de todo el curso y pues bueno una vez que yo ya tengo una categoría este espacio creado en donde voy a crear mis preguntas en la parte superior tengo la pestaña de preguntas cuando yo me cambio ahí aquí me muestra en donde va a estar mi pregunta por defecto selecciona esa de por defecto en la categoría del curso del cuestionario yo voy a elegir la que acabo de crear cuestionario del tema 1 y me muestra más opciones mostrar el texto de la pregunta en la lista de preguntas esta no la recomiendo porque les muestra tal cual la pregunta y las respuestas mientras están editando el banco de preguntas y su examen entonces puede ocupar mucho espacio por defecto de hecho no viene seleccionada mostrar también las preguntas de subcategorías es decir si tuviéramos dentro de esta categoría que acabo de crear cuestionarios del tema 1 alguna categoría o más carpetas si lo vemos así las mostraría y esta mostraría también preguntas antiguas por ejemplo pues bueno esta es pueden ser preguntas que nosotros podemos eliminar de una categoría Moodle como tal dentro de las categorías no elimina preguntas solamente las oculta ¿por qué? porque podrían estar siendo utilizadas en uno o diferentes cuestionarios entonces eso podría causar problemas en los cuestionarios en donde esa pregunta ya fue utilizada entonces las oculta si esa pregunta está oculta con esta opción de mostrar también preguntas antiguas estas preguntas que se mostrarían dentro de la categoría la voy a dejar desactivada y crearemos una pregunta por ejemplo una de opción múltiple aquí es a donde se muestran todos los diferentes tipos de preguntas que podemos agregar a nuestro cuestionario entonces voy a agregar una por ejemplo de opción múltiple y le voy a colocar un nombre se recomienda colocar alguna referencia de qué tipo de pregunta es por ejemplo una de opción múltiple y pues bueno yo aquí también tengo un documento en donde ya tengo alguna descripción para esta pregunta muy importante que comentar todas las preguntas sin importar el tipo que sea van a tener estos tres campos la categoría donde pertenecen el nombre de la pregunta y el texto o la descripción de la pregunta es como tal lo que se le va a preguntar al alumno entonces ya de ahí la configuración para cada una es distinta la puntuación por defecto será de uno la retroalimentación general es esta retroalimentación que se le da después de la pregunta como tal que ya eligió la pregunta la respuesta cuál es la retroalimentación general esa donde les indico que pueden darle información adicional al usuario posteriormente está un número de ID esto solamente se utiliza si ustedes en las calificaciones utilizan calificaciones de tipo ID nosotros no lo estamos haciendo por categorías y después una o varias respuestas en particular de opción múltiple podemos elegir una sola respuesta que son estos botones de radio en donde solamente podemos elegir una opción o la de si se permiten varias respuestas es decir casillas de verificación en donde yo puedo elegir más de una en este caso lo voy a dejar como respuesta así barajar las opciones se refiere a que en cada intento las opciones en la pregunta se muestren de diferente modo entonces lo voy a dejar así igual y numerar las opciones pues puede ser por medio del abecedario o números romanos o un número normal y después ya vienen las respuestas aquí es a donde ya vamos a empezar a colocar la opción la primera opción y la calificación como esta es la respuesta correcta se le asigna el 100% y esta retroalimentación hace referencia a la retroalimentación específica que veíamos en estas 7 opciones que se le muestra la retroalimentación la general la específica bueno a esto hace referencia si elige esta opción se le estaría dando un mensaje muy particular por esta opción que eligió la del abaco lo voy a dejar vacío porque no les voy a mostrar una retroalimentación específica y únicamente voy a seleccionar el resto de las opciones como el resto de las opciones ya no son correctas y ya no se le se le indica aquí en la calificación una ponderación ya no se le asigna entonces lo dejo como cero y así le indico en este tipo de pregunta de opción múltiple que la respuesta correcta es abaco entonces como por defecto son cinco opciones cinco lugares y podemos agregar más espacios tres más y mientras se configuren opciones se van a mostrar diferentes opciones no lo voy a hacer esto de la retroalimentación combinada hace referencia a la retroalimentación que nada más les indica si su respuesta es correcta está igual en las siete opciones de opciones de visualización si su respuesta es correcta parcialmente correcta o incorrecta este está por defecto y si se le asignan intentos múltiples al usuario es decir que puede intentar una y otra vez responder la misma pregunta pues bueno hay un factor de penalización que puede ser elegido y se le indican pistas para que en cada intento en que está respondiendo la pregunta se le pueda dar una guía para tratar de que responda correctamente lo más pronto posible mientras no se configuren estas pistas no aplicaría esta categoría entonces voy a guardar los cambios y así es como se va a visualizar mi primera pregunta dentro de la categoría del curso y tenemos cuatro opciones aquí el engrane hace referencia que yo edite esta pregunta en la pantalla en la que estábamos anteriormente que pueda duplicarla que pueda previsualizar individualmente esta pregunta es decir cómo la va a ver el alumno como en la pantalla del cuestionario pero solamente esta puedo inclusive yo seleccionar alguna opción enviarla y terminarla como si ya estuviera respondiendo y indicar o ver la retroalimentación de si su respuesta es correcta si la respuesta correcta es abaco inclusive aquí puedo ver las opciones de visualización lo de las siete opciones que configuramos esto es solamente a manera de prueba no lo estamos configurando así solamente es una visualización previa para indicar bueno no me gusta cómo se ve la pregunta lo voy a cambiar y ya es parte de visualización para el profesor y tenemos una casilla de verificación que yo puedo seleccionar para eliminar esta pregunta o moverla a otra categoría de las que se tienen disponibles en el curso entonces así es como yo puedo crear preguntas en una categoría si previamente la creo y administrarlas en el banco de preguntas entonces ¿qué es lo que sigue? pues bueno ya nada más agregar las preguntas a mi examen me voy a regresar al examen a esta pantalla y aquí desde este botón que se llama editar el examen yo puedo ir a agregar estas opciones me gustaría comentarlo también de esta parte de acá arriba del menú desplegable porque son dos opciones distintas esto es algo que nos podría generar confusión al inicio cuando lo creamos porque tenemos la opción de editar ajustes y editar el examen editar ajustes es ir a la estructura esta que creamos al inicio de cómo editar el examen perdón los ajustes del examen y editar examen es como tal esta nueva pantalla que es para agregar ya las preguntas al examen inicialmente vemos la calificación máxima yo voy a colocar una ponderación de 100 porque así están evaluadas las calificaciones en este curso que se abrió y para obtener las preguntas desde el banco de preguntas yo tengo aquí una opción que se llama añadir al dar clic en añadir yo puedo añadir una pregunta desde aquí desde la edición del examen se acuerdan que hay una categoría que se llama por defecto en la actividad que es la edición del examen si yo elijo esta yo puedo crear mi pregunta como lo hicimos ahorita con la de opción múltiple pero quedaría en la categoría del examen es decir no se podrían compartir a nivel de curso la segunda opción es la del banco de preguntas que es a donde nosotros fuimos a colocar nuestra imagen digo nuestra pregunta y la de preguntas aleatorias por ejemplo yo puedo esta opción hace referencia que yo puedo tener 10 preguntas en una categoría pero para mi examen yo necesito solamente 5 si elijo 5 preguntas aleatorias de ese banco de 10 preguntas en cada intento que haga los diferentes participantes del examen va a ir a elegir de ese banco de preguntas 5 aleatoriamente las que sean y para el otro intento va a elegir otras 5 y así sucesivamente entonces es una gran ventaja porque hacemos exámenes que no son iguales son diferentes para cada alumno voy a elegir del banco de preguntas la la pregunta que cree de cuestionario 1 para agregarla selecciono la categoría y posteriormente selecciono la pregunta para añadirla y queda añadida al 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 examen ahora cuál es la ventaja de haberla colocado a nivel de curso que yo puedo elegir más preguntas de otras categorías si se dan cuenta yo ahorita creé esta categoría y esa pregunta pero hay otras categorías una que se llama diagnóstico y otra que preguntas para conceptos que yo no cree esas las pudo haber creado otro profesor que tenga permisos de edición sobre el curso y yo puedo decir a ver yo quiero seleccionar preguntas de esa categoría porque se ven pues bueno esta respuesta corta esta numérica y una de de no sé a ver esta de arrastrar marcadores se ve interesante voy a seleccionar esas tres y las voy a añadir a mi cuestionario entonces esas tres preguntas que yo no cree ya las agregué más la que yo tengo ya tengo en total cuatro la ponderación esto no es tan importante solamente indicar cuánto vale cada pregunta para el examen se va a evaluar sobre una calificación máxima de 100 entonces cada pregunta tendría tendría un peso de 25 nada más indica que va a tener un total de cuatro puntos y lo de barajar es para que en el intento por ejemplo aquí está como dado uno, dos, tres y cuatro pero en el intento se podría mostrar esta primero luego esta luego esta y luego esta en cada intento del alumno entonces con este tipo de medidas podemos estar bloqueando que si hay alumnos contiguos pues bueno a cada uno se le muestren de diferente forma tanto las respuestas o las opciones de respuesta como las preguntas durante el examen entonces bueno es otro nivel para asegurar por último lo que me gustaría comentar de aquí es que podemos seleccionar varios ítems y que de aquí yo podría eliminar los seleccionados por ejemplo de decir bueno esta ya no me convenció mejor la voy a quitar esto lo podemos hacer mientras no haya intentos en nuestro cuestionario es decir a este nivel en el que estamos configurando todo el examen ¿va? entonces guardaré y ya estaría disponible este examen si me cambio a la pantalla de la alumna por ejemplo y estamos como Irina Sandoval Irina ya puede ver el examen yo puedo ingresar a él y igual me indica que tengo dos intentos y el tiempo límite de una hora puedo iniciar mi intento y si se dan cuenta la pregunta de los marcadores no era la primera si se barajó bien y ya puedo elegir mi mi respuesta ¿no? puedo empezar a escribir a lo mejor aquí coloco algo rápido elegí cuatro justamente para que fuera un poquito más rápido se muestra igual que como vimos el primero y ya le indico que termino el intento enviar todo y terminar y si se dan cuenta ahora esto para la pregunta que decían pero es que podrían tomar foto ya no se mostró el intento porque lo deshabilité desde las opciones de la configuración para que en cuanto terminara el intento y lo enviara ya no se le mostrara la revisión de hecho aquí si alcanzan a ver en esta parte que dice revisión en el primer en el primero que les mostré se podía visualizar o indicar que yo podía ver la revisión otra vez la retroalimentación de todas las preguntas aquí ya no se puede y solamente se le muestra la calificación que obtuvo es decir el puntaje este tipo de aspectos son los que nos permiten bueno regular qué es lo que le queremos mostrar o no al usuario al alumno regresando nuevamente a la parte del profesor ya por último con esto estaríamos terminando la parte de cómo lo ve el profesor bueno yo me voy al cuestionario perdón y si se dan cuenta ya no aparece esta parte del mensaje en rojo que decía este cuestionario no tiene pregunta sino ya nos muestra los intentos que ya hubo un intento entonces fue el intento que hicimos ahorita con la alumna Irina y nos muestra este reporte de calificaciones de intentos o los resultados de las calificaciones nos me voy a pasar a esta parte de aquí abajo en donde nos indica la alumna que lo realizó su alguna información de dirección del email el estado del cuestionario cuándo lo comenzó con hora y fecha cuándo lo finalizó el tiempo que empleó para contestarlo y la calificación que obtuvo así como en cada una de las preguntas la ponderación que tuvo es decir aquí puede ver que tuvo dos malas y dos correctas cuando el intento ya está calificado en la parte de abajo se le muestra un gráfico en donde se le indica en qué rango de calificaciones está este intento este y todos los intentos de los alumnos si tuviéramos o si hiciera el segundo intento se mostraría en la parte inferior el intento el segundo intento de la alumna y se le destacaría en azul cuál fue el que obtuvo la mayor calificación entonces como parte de este reporte también podemos como profesores incluir que se visualicen en este recuadro aquellos que están inscritos que han realizado o intentado el examen aquellos que no lo han intentado los usuarios inscritos que hayan o no intentado el examen esto es para saber quién no ha hecho el examen y todos los usuarios que han intentado este examen y pues bueno podemos ver los intentos que hay que están en progreso los atrasados los terminados y los nunca enviados estos de nunca enviados entran en la categoría de se cerró el examen y ya no lo envió el alumno se pueden mostrar estos estos cuestionarios la opción de visualización por defecto deja ver 30 lo podemos modificar esto es por ejemplo esta alumna tiene dos intentos y cada alumno también en esta configuración entonces si tuviéramos 50 alumnos y cada alumno hiciera sus dos intentos esta página tendría 100 renglones entonces aquí nosotros podemos configurar cada cuántos queremos verlo y si queremos mostrar la puntuación en el reporte como una última opción es que podemos descargar este reporte como un archivo separado por comas un archivo de excel una tabla html o estos otros dos formatos una vez seleccionado lo podemos descargar y como parte de los intentos pues bueno yo puedo seleccionar un intento ahorita le queda un intento a la alumna Irina si yo lo selecciono lo puedo eliminar desde aquí y otra vez tendría dos intentos entonces bueno esta es una manera en la que se le muestran las calificaciones de los cuestionarios al profesor para dar un seguimiento de cómo es que van sus alumnos de cómo es que se ha ido en los intentos y cómo lo puede los puede evaluar o calificar entonces ya vimos hasta aquí la parte de 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 cómo se le muestra este reporte justamente es este el reporte de calificaciones a un usuario y esto era lo que les comentaba por ejemplo aquí está una alumna que se llama Susana y Susana otra vez estos son los dos intentos de Susana y en azul estaría en el que obtuvo la mayor calificación hasta el momento aquí hay una opción que dice requiere calificar porque es una opción de tipo ensayo una pregunta de tipo ensayo y esas manualmente si tiene que ingresar el profesor una calificación para poder ver la calificación final y un alumno de Irina entonces así es como puede usar el examen el alumno como puede ver el profesor cuántos intentos van cómo les fueron los resultados y este sería de manera así general el proceso para creación edición del cuestionario crear categorías crear preguntas desde el banco de preguntas y agregar esas preguntas de diferentes categorías a un cuestionario para que los alumnos lo respondan de acuerdo a cómo lo configuremos y que el profesor pueda dar un seguimiento mediante este reporte de calificaciones a sus cuestionarios entonces pues bueno como como tal esta sería la la plática para bueno ya no ocupar más tiempo acerca de lo que tenemos disponible y me gustaría compartirles adicionalmente algunos recursos que yo considero podrían ser de su interés que son obtener las versiones recientes de Moodle crear una cuenta gratuita lo que les comentaba acerca de Moodle Cloud para practicar esto bueno me voy a cambiar ya nada más rápidamente a lo que me refiero es este es el sitio de Moodle Cloud en donde ustedes pueden crear una cuenta les pide solamente llenar un formulario y colocar un correo para poderles dar acceso una vez que ustedes ya tienen acceso les va a mostrar esta esta ventana esta versión es la más actual la tiene la tiene la versión más actual de Moodle si se dan cuenta pues es tiene otro diseño porque no es el que en el que nos basamos en la presentación pero tiene las mismas opciones que nosotros tenemos tenemos un curso que nos colocan de introducción pero si nosotros queremos hacer aquí algún cambio lo podemos hacer y por ejemplo activamos la edición y aquí nosotros ya podemos añadir actividades o recursos y está el mismo recurso del tipo examen entonces les comparto esta liga para que si están interesados en practicar y en hacer esto y no tienen algún espacio en donde lo puedan hacer en su institución puedan acceder aquí y pues bueno más más otros enlaces que podrían considerar acerca de los tipos de preguntas de las configuraciones que pueden hacer en ellas pues bueno aquí lo dejo entonces pues bueno por mi parte sería todo espero que la plática les haya gustado mucho que les deje la parte de de poder practicar y de ser un poco curiosos acerca de esto que lo puedan implementar si es posible y que les sirva mucho en sus actividades docentes entonces hasta aquí mi participación en la plática me gustaría saber si hay otro espacio de preguntas y le dejo el micrófono a la maestra Cristina si Víctor tenemos tenemos varias antes de comenzar con las preguntas les recordamos que se estará dando una constancia a todos los asistentes que hoy nos acompañan el link está publicado en el chat y si no ahorita nuestros compañeros del staff lo pueden volver a poner para que realicen su registro es importante que pongan el correo electrónico con el cual se registraron a este evento y también van a tener un espacio para aquellas dudas o comentarios que no podamos ver durante esta sesión por cuestiones de tiempo Alba Luz Robles Víctor nos pregunta ¿podremos usar aulas virtuales de COAET y para elaborar un examen y si es así podemos tener varios exámenes para diferentes grupos sin que otros grupos los vean? Ok bueno la primera pregunta de ahí sí desconozco el dato tal vez a lo mejor alguien del equipo pueda responder si hay espacios para la COAET si no pues bueno la opción que les compartí hace un momento de Moodle Cloud podría ser una de las opciones para practicar con respecto a los exámenes sí sí podemos tener exámenes distintos para que otros grupos no los vean por ejemplo en el grupo o más bien el cuestionario que yo creé el cuestionario 1 está disponible para el curso de Moodle pero no está disponible para otros cursos es decir otros participantes no pueden ver ese examen lo que podían ver eran las categorías si están a nivel del curso esas preguntas sí las podrían tomar de ahí de ese contenedor y usarlas en sus exámenes pero los exámenes están por separado en los cursos y bueno sí les comento a todos que pueden consultar el sitio tic.unan.mx que es el sitio de la DGTIC y en la página principal ahí viene cómo solicitar los espacios en Moodle viene un formulario y vienen las condiciones para sus por ejemplo si en seis meses no lo has usado te deshabilitan y lo tienes que volver a pedir otra pregunta es ¿cómo de Verónica ayer ¿cómo se dirige al archivo Word predeterminado donde se encuentran las preguntas y respuestas? es decir bueno entiendo la pregunta a este que yo tenía configurado es probable ok bueno este es un archivo de Word que yo creé previamente para acomodar mis preguntas solamente en un editor de texto y que me fuera más fácil copiarlas y pegarlas cuando yo ya esté creando pregunta por pregunta y pues bueno nada más es una guía para yo tenerla entonces es una recomendación que ya tengan previamente su cuestionario estructurado y creado a lo mejor en un editor de texto y después lo puedan implementar en Moodle Víctor también nos piden que si puedes poner la diapositiva de los links para que los puedan observar claro mientras seguimos haciendo las preguntas a ellas esta es la primera acerca bueno donde está la donde pueden obtener la versión reciente de Moodle la cuenta gratuita de Cloud y la comunidad de Moodle en español eso es muy importante toda la documentación de Moodle tanto para docentes como para desarrolladores está en esta parte y esa parte de preguntas perdón es un espacio de preguntas frecuentes que podrían ser de utilidad para ustedes también si lo quieren consultar Maraina Medina pregunta ¿se puede establecer que sean menos de cinco preguntas cuando es de opción múltiple? sí pueden ustedes pueden elegir por ejemplo tienen un banco de preguntas de 100 preguntas que todos los profesores del curso que imparten ese curso se organizaron para crear un banco de preguntas una categoría con 100 preguntas y usted en su examen solamente elegir 10 aleatorias de ese banco de preguntas entonces en cada intento que haga el alumno los diferentes alumnos se le van a mostrar solamente 10 preguntas de ese total de 100 y las va a elegir aleatoriamente muchas gracias Víctor para todos están compartiendo los links en el chat por si los quieren copiar Sandra N pregunta ¿qué significa que la pregunta 1 tenga una banderita roja? ok este es un marcador que cuando está el alumno contestando el cuestionario decíamos que lo que le brinda es solamente poner una marca una etiqueta por ejemplo si le permitimos esta navegación de salto de preguntas de la 1 irse a la 6 o a la 7 puede activar ese marcador y decir más tarde regreso a responder esta pregunta porque no me la sé entonces quiero dedicarle tiempo a las demás preguntas y ya una vez que termina si se le muestra el resumen de sus preguntas que eligió puede identificar que ese marcador lo seleccionó y regresar a responder esa pregunta al final Marta Patricia Nieto pregunta ¿en las preguntas abiertas interfiere la calificación si el alumno coloca de diferente forma la respuesta con acentos en orden diferente etcétera? si esta es una muy buena pregunta porque es particular de la configuración de esta respuesta de corta para el intento puntualmente sí podemos nosotros elegir que sea sensible a mayúsculas y minúsculas y para el caso de los acentos o caracteres especiales nosotros podemos indicar diferentes tipos de respuesta correcta es decir si se le pide que escriba mecánica con M mayúscula o con mayúsculas todo ya tenemos esa opción de elegir que sean sensible a mayúsculas y minúsculas y que puede escribir mecánica sin acento o mecánica con acento y dependiendo de cuál elija por ejemplo la correcta sería que escribiera mecánica con acento pero si escribió mecánica sin acento a lo mejor no se le da un puntaje del 100 pero se le da un puntaje del 80% a lo mejor pero sí en respuestas de tipo abierta podemos configurar diferentes escenarios en los que el alumno puede caer justamente para cubrir lo más posible de respuestas que pueda ingresar Alejandra pregunta ¿en este tipo de cuestionarios pueden obtenerse gráficas o bajar a Excel? Sí bueno este reporte de calificaciones es el que se puede obtener en donde se muestran los intentos y la gráfica justamente de los reportes como ese se puede obtener un archivo separado por comas o directo un archivo de Excel pues bueno ya después se le puede dar un tratamiento individual usando la herramienta de Excel para generar a lo mejor un reporte más específico con gráficos dinámicos o algún otro tipo de herramienta de Excel Alberto luego pregunta respecto a la navegación del cuestionario si designo la opción secuencial ¿me permite contestar la siguiente pregunta y si se muestra el número de preguntas que yo escogí que se mostrarán o una por una? Ok con respecto a la navegación secuencial sí ahí tiene que ir contestando una después de otra es decir si tiene nueve preguntas tiene que contestar primero la primera luego la segunda luego la tercera así hasta completar el examen y se le van a mostrar en el bloque de navegación cuántas preguntas son es decir el total pero ya no va a estar habilitada la opción de que si está en la pregunta uno se pueda mover a la otra va a estar digamos como bloqueado o cerrado pero sí se le va a indicar cuántas preguntas son en total Miguel Ángel Reyes Medina nos comenta que ¿cómo se instala la ventana segura que habías mencionado? ah bueno esa es bueno el administrador es el que la tiene que habilitar tienen que tener permisos de administrador en el sitio para habilitarla y sería desde la tienen que entrar a la administración del sitio posteriormente a la opción de desarrollo luego a otra opción que se llama experimental y por último a una que es configuraciones experimentales esta era la parte que les comentaba que por defecto viene deshabilitada en la plataforma la podemos habilitar para que desde la edición del cuestionario como lo veíamos hace un momento tengan la opción de seleccionar la de la ventana emergente entonces esa sería la ruta administración del sitio luego la opción de desarrollo la opción de experimental y configuraciones experimentales ahí estaría esta parte de el safe exam browser para habilitarla muchas gracias víctor alejandra garcía pregunta si se puede acceder a la plataforma modul por medio de celulares para contestar exámenes ya que a veces no tienen acceso y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo ok esta es otra muy buena pregunta como tal modul tiene en sus versiones recientes una aplicación que se llama app modul app que lo que nos permite es justamente ingresar a un sitio en donde esté instalado un modul desde la versión móvil de de modul ahora esta versión tiene que ser configurada y habilitada por por el administrador del sitio para que se pueda utilizar y bueno tiene un costo tiene una versión gratuita que permite algunas consideraciones por ejemplo 50 usuarios que estén contestando el examen al mismo tiempo que que podamos ver cómo se puede resolver un cuestionario pero no no es muy amplia o sea si ya lo utilizamos para algo con lucro pues tendría que considerar una opción de de compra ahora por ejemplo este sitio de docencia en en la parte de cursos en línea se puede acceder desde un teléfono móvil como está en una dirección de internet se puede acceder normal como si lo estuviéramos haciendo un equipo de cómputo y ya dependerá de de cómo se se configura por ejemplo en los colores o lo que comentábamos hace un rato de los temas para que cómo se disponen los los componentes pero sin problema con los mismos datos de ingreso pueden ingresar al cuestionario pueden contestarlo y lo pueden resolver muy bien desde la aplicación móvil las estas preguntas que vimos las las de raíz las que les comentaba las que por defecto se pueden resolver pero también hay preguntas de terceros otro tipo de preguntas por ejemplo para fórmulas químicas o para fórmulas matemáticas que ya son más específicas se pueden instalar otros tipos de preguntas para que se muestren en los que podemos crear en el cuestionario estos tipos de preguntas se conocen como preguntas de terceros y en la aplicación móvil aún no es seguro que se puedan utilizar pero las que están por defecto en módulo instalado se pueden utilizar sin problema Jonathan pregunta que si en la versión 3.9 cuenta con todos los elementos que se dieron en esta plática sí bueno la versión más reciente o la estable es la 3.8.1 y y sí podemos hacer exactamente lo mismo esta versión en la que yo presenté la plática es una versión 3.6.1 y bueno todas las las versiones de con respecto a los tipos de pregunta y cómo configurarlo son exactamente iguales de hecho la opción de módulo cloud es la versión la más reciente y pues bueno si practican ahí van a ver las mismas configuraciones Víctor Hugo del Río pregunta podría tener un total de 40 preguntas para un examen y que el programa eligiera de esas 40 unas 20 de forma aleatoria y que posteriormente para el siguiente intento se elijan aleatoriamente otras 20 sí de hecho eso es lo que hace la 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 aleatoriedad si lo configuramos así para por ejemplo para el usuario Irina contesta su se configura el examen para 20 preguntas aleatorias de un banco de preguntas de 40 se le van a mostrar 20 preguntas a Irina y el usuario Fernando inicia su intento se le van a mostrar otras 20 distintas puede que sí elijan bueno que 5 sean iguales pero bueno si ya son aleatorias entre Irina y Fernando más la opción de barajar tanto preguntas en cómo se disponen en el examen como las respuestas de cada pregunta pues bueno sería muy difícil que coincidieran al mismo tiempo los tipos de examen Educon 2018 pregunta ¿podemos importar el formato al formato ICANN? ICANN me parece que que no se podría en en Moodle las opciones que que se permiten son la la el formato de Moodle como tal para importar preguntas y el otro formato que un momento que es el que también es muy muy utilizado bueno tenemos de Blackboard y este el formato gift ah no si perdón si está el formato ICANN si si se puede importar desde aquí en el formato de importación si si podemos importar los ese tipo de de archivo Enrique Gándara pregunta ¿se pueden diseñar preguntas para que el alumno responda con dibujos o esquemas gráficos? si hay una pregunta que muy similar a la de marcador que se tiene por defecto que se llama justamente arrastrar marcadores e imágenes podemos seleccionar que una imagen pueda ser respondida por medio de otra imagen o de un marcador como el texto esta imagen de donde aparece el monitor el gabinete esos son los marcadores con texto pero podemos contestar con imágenes por ejemplo si tú colocas un mapa de la república mexicana o por ejemplo de Europa de un continente y quieres que el alumno arrastre una bandera a una región del continente se puede contestar así solamente es la configuración del área de donde sería la respuesta correcta pero si se puede contestar con imágenes rosario ortiz pregunta para un examen si requerimos subir imágenes para la identificación de estructuras hay restricciones en cuanto al número de imágenes no para las respuestas no la verdad es que no bueno no tengo el dato del límite formalmente pero yo he agregado opciones hasta 50 tipos de opciones para poder responder con imágenes y no ha habido problema bueno a manera de prueba a lo mejor ya funcionalmente podría ser un poco complicado responder con 50 imágenes pero porque también estas imágenes que utilizan tienen que tener un tamaño fijo para responder entonces para que la disposición de los elementos pueda trabajar bien con respecto a las respuestas pero si el límite que yo he utilizado personalmente ha sido de 50 y si trabaja bien Clara Rosalía Álvarez pregunta ¿tienen algún material donde muestren cómo crear los diferentes tipos de preguntas? Bueno no 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 tenemos material de en esta plática pero aquí en las en las preguntas los tipos de preguntas ahí viene la documentación cómo podemos configurar todos los tipos de preguntas de raíz que trae Moodle para para poderlos implementar en nuestros cuestionarios hay preguntas muy interesantes por ejemplo estoy seguro que las personas que utilizan por ejemplo exámenes matemáticos hay muchas opciones de preguntas calculadas en donde pueden configurar de diferentes maneras sus bancos de preguntas está muy interesante si les recomiendo entrar a la documentación para que puedan estudiar cada una de las de los tipos de preguntas y ver cuáles son las que más les convendría utilizar Arturo Rangel pregunta ¿se pueden utilizar recursos audiovisuales para un video o una imagen y en caso de ser afirmativo ¿qué tan grandes pueden ser los archivos que se almacenan? Ok bueno el tipo de almacenamiento depende del pues ahora sí que del almacenamiento que tenga el servidor para poder guardar archivos y el espacio máximo que se configure en el curso para almacenar o subir archivos si se puede en las versiones más recientes de Moodle de la punto cero para arriba se puede por ejemplo yo aquí en esta parte del editor de html cuando estaba creando configurando algunas respuestas si se dan cuenta me surge aquí un editor de por ejemplo en cualquier parte en donde yo pueda escribir texto aquí este editor html con opciones aquí yo puedo grabar un video o grabar un audio y justamente por ejemplo en cursos de inglés por ejemplo que una pregunta vaya a ser evaluada por medio del audio del profesor lo puede integrar como un archivo multimedia y generar sus respuestas a lo mejor de opción múltiple entonces ya el alumno basado en ese audio que escucha podría contestar esa pregunta para evaluar a los profesores es decir pedirle a los alumnos que evalúen a sus profesores en el caso de cursos de educación continua ok bueno para esta tarea bueno se podría crear un cuestionario bueno un examen en donde se integra un grupo de alumnos para que respondan a este examen pero hay como tal una actividad en el Moodle por defecto que se llama retroalimentación que lo que nos permite evaluar por ejemplo el curso y se pueden agregar preguntas del profesor tal vez sería una opción como que sería más relacionada a esta actividad que se pregunta y que normalmente se hace al final de un curso pero si se puede crear un cuestionario como de este tipo integrar a los alumnos que van a responder o a los profesores y que se lleve a cabo la actividad Sandra Rosas pregunta ¿cómo se sabe que el alumno ya terminó un examen ¿hay algún aviso por medio de un correo electrónico? Ok por medio de correo electrónico no pero bueno si esta pregunta es desde el lado del profesor por el reporte de calificaciones una vez que ingresa se ven los intentos que ha hecho o el intento en caso de que nada más se configure uno y por permitir indicarle al alumno su retroalimentación o los resultados de su examen o de su prueba dependiendo de cómo las configuremos va a ser que ellos puedan revisar las respuestas que obtuvieron tanto correctas como incorrectas o el estatus general de su cuestionario o como en el último caso que nada más se le mostró la calificación entonces son formas diferentes de saberlo pero del lado del profesor por medio del reporte de calificaciones cerremos con tres preguntas aurora estrada dice existe el tipo de preguntas de relacionar dos columnas si se puede existe como una pregunta pero son justamente de las preguntas estas de terceros de tipos de preguntas de terceros que no están como parte de las preguntas raíz que vienen instaladas con moodle pero si existe que la penúltima Karen Maldonado pregunta ¿cómo podemos compartir los cuestionarios con otros profesores? Bueno como tal el cuestionario no se podría la actividad del cuestionario no se podría compartir porque esa es a nivel del curso es decir cada profesor en el curso en el que tiene permisos crea sus actividades pero lo que se puede compartir son justamente las preguntas y esas serían desde las categorías como lo vimos si colocamos una categoría con sus preguntas dentro de la categoría general del curso todos los profesores que impartan ese curso y tengan permisos de edición para crear cuestionarios van a poder ver todas esas categorías con todas esas preguntas sería la manera de compartir no el examen sino más bien el contenido que podemos agregar a un examen que ya individualmente cada profesor cree y la última pregunta ¿cómo puedo dar retroalimentación personalizada a cada alumno? Sí de hecho bueno eso se hace desde la configuración de las retroalimentaciones cada alumno en su intento va a haber una retroalimentación pues que se configure tanto para la opción que haya elegido la retroalimentación específica la retroalimentación general que es a nivel pregunta o la retroalimentación global que es cuando ya termina todo el cuestionario se configura así para los tres tipos de retroalimentación en el examen y ya cada alumno lo visualizará de manera individual Muchísimas gracias Víctor por esta plática muy interesante y espero que muy útil para todos los que están hoy presentes les recordamos que hoy estaremos solicitando su registro para la emisión de la constancia de este seminario en ese en ese formulario ustedes pueden poner alguna pregunta o comentario que no hayamos podido atender en este tiempo agradezco al profesor Germán Valero y a la profesora Nidia su participación en el chat para contestar muchas de las dudas le doy la palabra a la maestra Adriana muchas gracias Cris Víctor muchísimas gracias por el apoyo para la red para la comisión de capacitación en beneficio de todos los académicos yo estoy segura que esta plática será de mucha utilidad para todos nosotros no me queda más que darles las gracias decirles por favor que es bien importante que registren que se registren para la obtención de sus constancias mis compañeros me están ayudando ahorita a poner nuevamente la liga en el chat e invitarlos a nuestros seminarios todos los miércoles y viernes a las ocho de la mañana muchísimas gracias a todos por su asistencia que tengan un excelente día Cris Víctor el equipo de DGTIC muchísimas gracias muchas gracias bonito viernes a todos muchas gracias 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 a ustedes muchas gracias a todos por los comentarios del chat muchas gracias gracias bonito fin de semana gracias 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 buen día muchas gracias buenos días a todos Cris nos quedamos el staff al final por favor sí 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 muchas gracias a todos y no se les olvide su registro para la constancia por favor no se no se Muchas gracias por los comentarios en el chat. Gracias. 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 Gracias.